Se complica la situación legal de Martín Orozco, violentó medidas cautelares. En un franco reto a las autoridades y al proceso penal que se sigue en su contra por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes, el exgobernador Martín Orozco Sandoval violentó de manera flagrante las medidas cautelares dictadas por el juzgado segundo penal con base en el proceso instaurado dentro del expediente 0166-2021. Y es que, como solo lo hacen los tontos y los delincuentes sumamente cínicos, Martín Orozco asistió el pasado fin de semana al Congreso Nacional Charro realizado en el vecino estado de Zacatecas, desde donde subió fotografías a sus redes sociales, evidenciando así haber salido del territorio estatal, situación que tiene expresamente prohibida y que le fue notificada el pasado 5 de octubre. Pese a lo evidente del hecho, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tienen los ojos tapados con una notaría y han preferido hacer como que no ven para no tener que solicitar, como es su obligación, que el juez de la causa proceda conforme a derecho y aplique las sanciones que corresponden. Más aún, el cínico Martín Orozco Sandoval solicitó ayer, por escrito y a través de sus abogados, al juzgado segundo penal se le conceda no ir a firmar cada 15 días, sino solo mensualmente. También quiere se le retire la medida cautelar que le impide salir del Estado y del país, pues pretende realizar un largo viaje por el extranjero, como si se lo mereciera. Ya veremos si así como la Fiscalía le ha venido cumpliendo sus caprichos y dado todas las facilidades al exgobernador, el juzgado segundo penal cede a darle un trato de privilegio no otorgado al resto de los procesados penalmente. Deberían recordar en el juzgado segundo penal que ya no hay más notarías por repartir.